¡Muy buenos corazones y bienvenidos a un vídeo más con las chidas! En este vídeo hablaremos sobre el contenido eliminado de Kingdom Hearts Chain of Memories. En todos los juegos de Kingdom Hearts hay contenido que fue eliminado o cambiado por distintas razones, que a veces se desconoce. En este vídeo os vamos a traer todo aquello que retiraron y cambiaron de Kingdom Hearts Chain of Memories. Kingdom Hearts Chain of Memories fue un juego que salió para las consolas Game Boy. Con gráficos en 2D y estética pixelada. Posteriormente sacaron Remake para Playstation 2 con los gráficos de Kingdom Hearts 1, incluyendo cambios a las escenas, batallas, naipes y demás. Así que también hablaremos en este vídeo los cambios más importantes de una versión a la otra. Dicho esto, comencemos con el contenido eliminado. Descenso al corazón. Una imagen del descenso al corazón fue mostrada en una revista que indicaba que esta parte de Kingdom Hearts 1 y de Kingdom Hearts 2 también estaría en Chain of Memories. Posiblemente con un piso en el castillo del olvido. Pero al final se descartó. Se aprecia que Sora se encontraba en el último pilar, el de las princesas que aún no habían sido capturadas. Diseño de diálogos. En la anterior imagen del descenso del corazón, se ven dos grandes naipes de Sora y de Goofy, con un bocadillo azul típico de Kingdom Hearts. Posteriormente, los bocadillos de los diálogos cambian a un color marrón, con el sprite de los personajes dentro del bocadillo. Selva profunda. El mundo de Tarzan, selva profunda, iba a aparecer en Chain of Memories al igual que apareció en Kingdom Hearts 1, pero fue retirado porque Disney no podía garantizar los derechos de autor de Tarzan en futuros proyectos. Más tarde se les retiró a Disney estos derechos. Llave espada artesana. Además de ser retirado el mundo de Selva profunda, también se eliminó la llave espada de dicho mundo, artesana. Pero al estar el mundo fuera del juego final, no veían esta llave espada dentro del juego. Prototipos de los naipes mágicos. Los prototipos de los naipes de magia fueron alterados en su diseño. Podemos ver que en el naipe de Piro, antes estaba diseñado como una bola de fuego, y que luego se cambió a una llamarada. Lo mismo ocurre con el naipe de Electro. En el anterior está más simplificado, mientras que al final se cambió a un rayo más detallado. Se desconoce el por qué volvieron a diseñar estos naipes mágicos. Naipes Mapa. En algunos trailers e imágenes tempranos de Chain of Memories, se puede ver que hay cambios en los naipes mapa. Estaban incluidos unos naipes mapas que representaban el paisaje, como un escenario frondoso soleado, otro más rocoso y unas escaleras. Estos naipes fueron descartados en la versión final del juego. En algunos naipes que sí están en el juego, han sufrido algunos pequeños cambios, como los naipes de oscuridad total u oscuridad tenue. Cambios en el sistema de naipes. El sistema de naipes ha sido cambiado varias veces. En una imagen que Sora se enfrenta al lado oscuro, se puede ver que el sistema de naipes es bastante diferente al actual. Al lado izquierdo hay una carta de Sora, y al lado derecho hay una carta de un sin corazón sombra. En medio de estas dos cartas, hay una carta del logo de Kingdom Hearts. Y en la parte superior está la baraja de Sora, compuesta por tres cartas. No se sabe muy bien cómo podría haber funcionado este sistema. Seguramente la carta con mayor puntuación ganaría y se colocaría en medio, y así atacaría al que haya sacado la carta más alta. En otras imágenes tempranas, los naipes ya están representados por la llave espada, pero siguen siendo muy diferentes a los naipes de ahora. Con el fondo bicolor, rojo y blanco. Se puede ver también que los enemigos normales como los sin corazón también tenían una baraja. Y por último, tenemos una imagen que ya es más similar al sistema de ahora. Pero los naipes de Sora, excepto el que va a usar, están vueltos. Y también los de los enemigos, que son de color gris. Números por símbolos. En la idea original, en vez de estar señalados los naipes por números para determinar su valor, estaban representados por símbolos. Por ejemplo, en el naipe de Goofy, que es un naipe aliado, estaba señalado por el símbolo de Mickey Mouse. En los naipes de ataque, se marcaban con un icono de la llave espada. Y en los de magia, estaban representados por bastones mágicos, similares al arma de Donut. Seguramente fueron cambiados por números para que tuvieran distinto valor, y así que sea la jugabilidad más compleja. Naipes aliados. Los naipes aliados estaban diseñados a ser blancos en lugar de verde. Las invocaciones también iban a ser blancas, como se puede ver en el naipe de Cloud. Luego diferenciaron los naipes aliados de las invocaciones, siendo así que los naipes aliados son verdes y los de invocación azules. Barra de Bits y Sprites cambiados. La barra de Bits y el Sprites de Sora ha sufrido varios cambios. Primeramente, el Sprites y la barra de Bits estarían en la parte inferior a mano derecha de la pantalla, rodeados de un cuadrado azul. Después, optaron por cambiarlo a más sencillo, rodeando al Sprites y a la Bits con un borde blanco. Y más tarde, el Sprites de Sora dejó de estar ajustado al marco del borde. Barra de puntos mágicos eliminada. En unas imágenes tempranas del juego se puede apreciar que bajo la barra de Bits y Tesora hay una barra de PM similar a la de Kingdom Hearts 2. Hay dos posibilidades. O la magia sería como un Kingdom Hearts 1 y solo había naipes de ataque, o que los naipes mágicos consumían PM. Cambios de gráficos. En ciertas imágenes se puede observar que los gráficos iban siendo más realistas y similares a los de Kingdom Hearts 1. Pero al ser un juego para Game Boy, decidieron cambiar los gráficos más pixelados. Posteriormente, crear un remake de Chain of Memories llamado Rechain of Memories para PlayStation 2, ya con los gráficos de Kingdom Hearts 1. Novedades entre Chain of Memories y Rechain of Memories. Si bien la historia y el sistema son iguales, han habido varios cambios de la versión original al remake. El cambio más notable son los gráficos, que como hemos dicho antes, optaron a hacer de un juego en 2T a un juego en 3T, con los mismos gráficos de Kingdom Hearts 1. Los escenarios se modelaron en 3T, sin la vista en picado, y además las conversaciones de las escenas ya incluyen voces de los propios actores de los personajes. Otros cambios importantes fueron más naipes nuevos, los ataques especiales, los jefes y un modo cine para ver las escenas. Y hablando de las escenas, algunas de ellas fueron alteradas, como por ejemplo... Cuando Axel va a acabar con Bexin, en Chain of Memories lanzó una segunda vez su Chakrams. Mientras que en Chain of Memories, Axel hace un chasquita de dedos para quemar a Bexin. En la lucha contra Armadura, en la versión de Game Boy, ocurre en el Tristito 3, mientras que en la remake es en el Tristito 2. La escena final de Roxas es extendida, viendo a la pandilla de Heiner, Pins y Olets. Mientras que en la versión de Game Boy la muerte de Section es solo mencionada, en la versión de PlayStation 2 se ve como el falso Riku acaba con Section cogiendo su poder. En el momento en el que Marlux se usa a Naminé como escudo para protegerse de Axel, en la versión original Marlux se usa a Naminé como escudo directamente, tras escuchar la amenaza de Axel. En el remake se añadió una pequeña lucha entre los dos. Además de las escenas, también cambiaron ciertos aspectos en la jugabilidad como... La batalla final contra Marlux se ha dividido en dos batallas. La escena de la lucha de Riku contra Section se ha convertido en una batalla jugable, como ocurrió en Kingdom Hearts 2 Final Mix, con la batalla de Roxas en el mundo inexistente. El Bosque de los Zinacres es ahora un mundo con varios minijuegos, ya que en la versión anterior solo se trataba de un único minijuego. Se puede obtener naipes de llaves espada de otros juegos, además de los naipes de los miembros restantes de la organización 13. Shemnas, Shigbar, Shaldin, Saix, Nemix, Luxor y Roxas. Los trucos de Agujero Negro, Parálisis, Gran Erupción, Fulgor Inteligente, Don Alumeante y Ataque Goofy se han eliminado, y en su lugar se añadieron Spiro Iman, Pausa Fatal, Descarga Estelar, Descarga Ignea, Goofy Tornado de Nivel 2, Goofy Empeñón y Cascatorzos. En la versión de PlayStation 2, el naipes aliado de Jack está disponible desde la primera batalla, mientras que la versión de Game Boy se obtenía tras terminar dicha batalla. El naipes de Pluto y su truco de buen botín fueron añadidos al remake. El naipes de Ansem es una recompensa de Bella Crepúsculo, en vez de ser del Castillo del Olvido. También se añadieron nuevos naipes mapas, que son Sala al Azar, Oscuridad Insodable y Comodín Azaroso. Naipes en 3D en Rechain of Memories. Originalmente en Kingdom Hearts Rechain of Memories, los naipes tendrían una textura en 3D, en lugar de los naipes actuales en 2D. También fue añadida una S cerca de la interfaz de los naipes. Se desconoce qué podría significar esa S. Podría haber sido como un ataque especial o algo similar. Muchas gracias a K2Truth por dejarnos usar su imagen. Estos son varios cambios que hay de una versión a otra. Hemos incluido los más importantes en este vídeo. Aquí acaba nuestro vídeo de contenido eliminado de Chain of Memories. Si queréis que hagamos el contenido eliminado de ReCode, ya sabéis que lo podéis decir en comentarios. Si os ha gustado este vídeo y si queréis, dale like, comentad, suscribiros para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo, corazones! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!